Agradezco al IAI por fomentar estos espacios para facilitar el diálogo entre ciencia y política aquí en la región de la Cuenca del Plata. El cambio global es un fenómeno que nos afecta a todos por lo que es de vital importancia que formulemos estrategias de adaptación en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.